¿Cuántos euros desperdiciaremos esta Navidad? ¿Cuántos gastaremos sin que sea necesario para nosotros? Con un solo euro puede vivir un niño un día en África. Por ello, y con esta iniciativa, Unicef ha puesto en marcha una campaña de sensibilización a través del móvil. Campaña que se llama Regala un día. De los 8 millones de niños menores de 5 años que cada año mueren en el mundo por causas evitables, es decir, por una neumonía, por un sarampión, pues de esos 8 millones de niños, aproximadamente se calcula que unos 2 millones y medio de niños menores de 5 años mueren debido a la desnutrición, mueren debido al hambre que pasan en sus países. Animar a la población en general que se sume a esta campaña, que envíen día al 28028 o que difundan la campaña a través de las redes sociales, enviando información, difundiendo la información en sus portales web, etc. Y es que la crisis alimentaria suma más de 20 años en algunos países y los datos son escandalosos. 8 millones de niños mueren al año, es decir, 4 veces la población de Castilla-La Mancha. 200.000 millones de niños sufren desnutrición crónica, es decir, 1.000 millones de veces ciudades como Albacete o Talavera de la Reina pasando hambre. Y además pensamos desde UNICEF que esta situación es reversible, que se puede acabar si se ponen sobre la mesa las herramientas y si se pone en la agenda política y económica de los países que se pueda acabar con la desnutrición y con el hambre en el mundo. De hecho, las acciones que hace ya un par de décadas aproximadamente se pusieron en marcha nos han permitido constatar que es posible luchar contra el hambre y luchar contra la desnutrición infantil. Y es que la obligación de los estados es luchar contra esta situación, pero habitualmente miran para otro lado. La Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado de la historia, por encima de otras como la propia Convención de los Derechos Humanos, en esa Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por países como España, como es Rófico, se reconocen, entre otros muchos, el derecho de los niños a tener educación, sanidad y tener una igualdad de oportunidades. En esa convención se enmarca, de hecho, la campaña que hoy lanzamos. Los estados miembros tienen la obligación de que en sus países se pongan en marcha las herramientas necesarias para acabar con la desnutrición infantil. Con un mensaje al 28028 y la palabra DIA, donarás un día de vida a un niño.